Hola, soy Mosquito Sanzineto y los estoy invitando para los próximos 3 y 4 de noviembre a participar de mi taller intensivo que vamos a compartir aquí en la Villa General Belgrano producidos por el Grupo de Teatro Independiente Marchanta y estoy muy feliz de estar ahí junto a ustedes, así que vamos a crear, vamos a imaginar y sobre todo vamos a componer y organizar historias improvisadas con muchos estilos vamos a trabajar sobre la técnica de improvisación, sobre esto de decir sí, escuchar al otro y junto al otro poder crear, bueno los espero entonces, muchas gracias